¿Cómo era? La primera, sí. Y que al cuadrado menos x, menos 2 igual a 3. Bueno, la he hecho bien. x igual a menos b, sería menos 1, más 1, más menos b al cuadrado, que es 1. Menos 4 por 1 por menos 2, partido 2, 2 por 1. Me queda 1 más menos, esto es, más 8 más 1 a 9, la raíz de 9 es 3, partido 2. Me da 2, y menos 2 entre 2, menos 1. Ahora tú te coges, y pones, x menos una solución, por x menos la otra solución. Entonces esto quedaría, x menos 2, por x más 1. Y esto es, x por x, x cuadrado. x por 1, x. Menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por 1, menos 2. Fíjate que esto queda exactamente igual que de donde había empezado. Entonces, ¿qué está bien eso? ¡Guau! Si eso no son superpoderes, yo sé. ¡Gracias!